iniciamos entonces hola ya no vamos a trabajar en la práctica del día de hoy había dejado estas impresiones no para hacer dos temas uno que va a ser el paisaje como un paisaje y el otro para el tema de halloween en vista que estás tú nada más contigo vamos a trabajar este tema que básicamente es lo mismo las láminas que tenemos debemos podemos irlas preparando tanto ahora como después si podemos tenerlas previamente preparado al final incluso también se puede colorear en el mismo en el mismo en el mismo diseño y no están no es tanto el objetivo está de acá más que colorear va a ser como una excusa nada más el objetivo de esta práctica es diseñar en la cartulina así que esto todavía lo vamos a dejar un costadito primero vamos a concentrarnos en la cartulina y con la témpera blanca o los colores que tengamos la témpera blanca más que nada la había la quería aprovechar para usarla con la cartulina negra con el contraste no pero vamos a utilizar aplicarla de otro modo aquí en la cartulina celeste vamos a poner esta es una muestra de lo que se puede hacer con el trabajo este aquí aquí está mi cuarto de cartulina que de cartulina celeste de cartulina celeste a ver déjeme acomodarle que este chueca la cámara ya ahí está este es mi cuarto de cartulina entonces que voy a diseñar aquí vamos a diseñar un fondo y este fondo a modo de sticker o a modo de diseño vamos a pegar los elementos que tenemos entonces para esto vamos a cambiarnos a modo pintura sí entonces necesitamos nuestro nuestro platito una paleta para poder hacer la combinación en el mixeado mi platito ya había pedido la témpera blanca aunque la tengamos ahí lista para la acción hasta mi témpera blanca no saben confundir que es una goma esta es témpera blanca para trabajar con la témpera necesitamos el pincel y también un depósito de agua en este caso el depósito de agua es importante ya porque lo voy a dejar aquí a la vista ya a ver a ver ya no confirma me si estás esté escuchando apretando la tecla número 3 esta ya 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 dejemos de colorear ya dejemos de colorear y pasemos a la parte esta para preparar el fondo eso es lo que vamos a practicar ahorita ya un platito una paletita y el con la témpera blanca y un vasito o un recipiente de agua tiene que estar ahí a la mano y la témpera blanca ya 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 a ver entonces vamos a tener la tempera blanca vamos a aplicarla en nuestra paleta ya de aquí me quiero detener aquí me quiero detener por favor para que podamos hacer una observación si entonces debemos estar aquí ya aplicamos nuestra tempera en nuestro depósito o nuestro o nuestra paleta y quiero que nos fijemos aquí a ver Shano fijémonos en la tempera la tempera tiene una consistencia vamos a decir que hay dos tipos de consistencias la consistencia líquida y una consistencia más espesa si vemos la tempera que tenemos aquí que tenemos en el depósito y con nuestro pincel con la puntita la empezamos a mover nos vamos a dar cuenta de que está espesa la tempera no se nota grumosa no tiene es es como una masa como una masilla pareciera no entonces en este caso vamos a jugar un poco acá nuestra cartulina va a ser un paisaje y en la parte de arriba vamos a practicar un poco haciendo unas nubes lo bueno de las nubes es que las nubes son libres se puede hacer se puede pintar de cualquier manera no hay un canon demasiado marcado de las nubes como para que nos equivoquemos entonces con esta tempera espesa y nuestro y nuestro pincel vamos a hacer una prueba ya vamos a hacer unas aquí arriba vamos a pintar con forma circular vean mira ya no empieza a poner el pincel y con círculos empieza a hacer como como bolitas y empieza a añadir la pintura no el blanco como aplicando unas bolitas sobre la cartulina luego voy a cargar la tempera con mi con mi pincel y sigo haciendo más bolitas con el pincel unas al costado de otras aquí he hecho dos por ejemplo hola bienvenido 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 a ver nos acomodamos ya vamos a pintar sobre la cartulina con la tempera blanca si aquí ocurre algo interesante cuando estamos pintando haciendo estas bolitas para hacer las formas de nube hay que darnos cuenta que a veces se nota la parte de el celeste de la cartulina cuando se nota eso es que va a faltar más pintura así que no es necesario preocuparnos tanto ya una cosa muy importante en la pintura es que esta se puede aplicar en capas que quiere decir capas capas quiere decir que yo hago una mano esta pintura seca y después puedo pasar nuevamente encima y esta otra capa que se va a aplicar encima va a terminar cubriendo entonces al pintar no necesito eh preocuparme tanto porque se vea la parte de atrás simplemente como que ahora cuando estamos pintando ya hay que tratar de aplicar no más no nos preocupamos porque se ve se vea la la transparencia ¿no? de la cartulina acá por ejemplo se nota más ¿no? acá se nota más la transparencia aplicamos aplicamos como formas circulares y vamos añadiendo la forma de la nube cuando hagamos estas formas circulares como manchas que estoy haciendo trata de jugar haz unas más grandes y otras más pequeñas acá acá voy a exagerar un poco más acá voy a hacer una bien grande ¿no? acá voy a hacer otra pequeñita cojo mi tempera acá juego con otra forma ¿sí? de modo que ya las voy estirando hacia los costados ¿no? ahora cuando esta tempera está muy cremosa directamente a veces tenemos el problema con las temperas de que estas se tienden a secar en nuestro mismo envase cuando se secan están mucho más este menos líquidas ¿no? en este caso la tempera que tengo por ejemplo está bien fresca ¿no? no tiene no está no está para nada seca cuando se encuentra un tanto seca la tempera demasiado digamos que de repente la has dejado mucho tiempo sin usar ¿no? es necesario ahí utilizar el agua ¿no? con el agua ¿no? nuestro pincel con un poco de agua va a hacer que la pintura ¿no? se vuelva más diluida ¿qué quiere decir diluida? ¿no? que cobre esta elasticidad ¿no? que se vuelva un poquito más líquida como si fuese una tinta en este caso hay que tener cuidado porque no hay que usar mucha agua si usamos mucha agua se puede malograr la pintura ¿en qué manera se malogra? que se vuelve demasiado demasiado transparente por ejemplo aquí con mi pincel le he aplicado he estado mojando mi pincel y moviendo mi pintura mojando el pincel y moviendo la pintura ¿no? de modo de que aquí la pintura se ha quedado de forma más líquida a ver está más líquida porque le he ingresado más agua no es que tengo que agarrar y chorrear la agua encima ¿ya? eso no hay que hacerlo el pincel se moja y empiezas a batir la pintura una vez que terminas vuelves a mojar tu pincel y vuelves a batir la pintura cada vez que estás aplicando esto estás absorbiendo agua aquí aquí la pintura si yo mojo mi pincel simplemente vean si yo sumerjo mi pincel en el en el recipiente y no lo bato nada no voy a dejar ni una sola gota de pintura la pintura solamente se va a salir del pincel si yo lo presiono a las paredes o lo empiezo a presionar en la base en este caso empieza a absorber un poco de agua y ahí con eso suficiente como para que yo agarre ¿no? y empieza aquí a combinarla con esa pequeña cantidad de agua que he ingresado a mi pincel ¿no? ¿qué me va a permitir eso? eso me va a permitir que cuando yo quiera volver acá ¿no? a mi cartulina hacer otro diseño por ejemplo de nubes se va a ver de repente más transparente acá la pincelada miren porque tiene más agua pero lo bueno es que el pincel se va a mover más rápido en la cartulina y como les decía no me preocupo tanto por el tema de que se transparente porque una vez yo espero que seque por ejemplo miren aquí en las primeras que he hecho aquí arriba ¿no? aquí ya se ha secado estas primeras nubes que he hecho ya se han secado como se han secado yo encima de ellas vuelvo a pintar otra vez encima exactamente encima si el diseño me ha gustado como ha quedado no lo vuelvo a retocar simplemente lo pinto encima aquí estoy aplicando una capa más de pintura aquí estoy aplicando una capa más de pintura y ahí lo dejo acá igualito voy a aplicar una capa más de pintura sobre lo que había pintado y ahí lo dejo la tempera cuando seca tiende a aclararse es mejor trabajar en capas para poder controlar mejor nuestro diseño ¿no? eso va a secar y va a terminar entonces siendo más blanco aquí en la parte de abajo recién está secando poco a poco ¿no? ya cuando esté más o menos seco otra vez vuelvo a aplicar una capa de pintura encima de lo que ya había pintado listo si te ha sobrado tempera aplícale haciendo otros diseños más si quieres de nube pequeña ¿no? ya que voy a poner un diseño más para terminar de limpiar mi pincel ¿no? 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 entonces he aplicado en cada una de las temperas que he hecho cada uno de los diseños dos capas de pintura ¿no? para que esta se termine de cubrir mejor ¿no? la forma que tenemos aquí dos capas siempre no estemos abusando no estemos aplicando mucha tempera sobre la base de la superficie hay que tener cuidado con eso no aplicar demasiada tempera una capa suficiente deja que seque y luego mientras vas avanzando el otro vas y le pintas nuevamente y terminas cubriendo ¿si? entre capas y capas se trabaja mejor no estemos poniendo mucha cantidad hay que esperar que la pintura seque bien para poder trabajar ¿ya? entonces yo voy a dejar ahí la parte del blanco voy a limpiar mi pincel y ya aquí me puedo concentrar en la parte de más abajito ¿no? me voy a concentrar acá por el medio por este lado de acá ¿si? y en mi paleta voy a crear entonces voy a crear el color marrón a ver ¿quién me dice cómo se crea el color marrón? a ver ¿quién me dice cómo se crea me mando azul y rojo ya muy bien muy bien muy bien Shano entonces vamos a buscar nuestras nuestras temperas las tres conocidas azul amarillo y rojo pero hay que tener cuidado en pequeñas proporciones porque al juntarse estas tres recuerda que van a ser una sola masa ¿si? pequeñas proporciones de azul amarillo y rojo hay que tratar de tener cuidado con el azul no aplicar mucho azul el azul si es posible en una cantidad un poco menor a la del rojo y el amarillo acá mi paleta voy a aplicar a ver azul el rojo y el amarillo como les digo pequeñitas cantidades porque recuerda que eso se va a juntar todo en cantidades pequeñas yo lo pongo así juntito porque lo voy a combinar así con mi pincel limpio justo por donde está en el medio ahí empiezo a combinar los tres colores aquí voy dando vueltas dando vueltas dando vueltas y ya obtengo mi color marrón ¿no? vean aquí está el marrón no es marrón chocolate sino es marrón que marrón puede ser este marrón este marrón dulce parece así lo voy a decir es un marrón dulce he conseguido el color marrón porque para pintar la parte de abajo la parte de la tierra no lo voy a pintar pegado aquí al borde sino un poquito más arriba esto va a ser como una tierra flotante un poquito aquí empiezo a aplicar pinceladas horizontales empiezo a aplicar con el color marrón que he hecho así las pinceladas echaditas las pinceladas echaditas las pinceladas en este caso por ejemplo no ocurre lo que ocurría con la tempera blanca que se notaba el celeste es que esta tempera es muy cubriente el marron cubre bastante voy a aplicarlo hasta que se me acabe si hubiese hecho demasiado entrarían problemas no llego a los bordes porque esta pintura que estoy haciendo no la estoy generando con un marco por eso no llego a pintar los bordes dejo pinceladas sueltas nada más dejo pinceladas sueltas nada más listo no pinto los bordes porque también aprovecho que el marco el cuadrado de la hoja va a servir como una especie de marco por eso yo no llego a pintar los bordes no pinto los bordes no pinto aquí lo dejo así nomás para que esto me sirva como una especie de marco de la pintura entonces yo espero aquí a que vaya secando eso ya se me acabó la pintura de mi de mi paleta ya y ahora en mi paleta voy a preparar el siguiente color voy a preparar el color verde como preparo el color verde a ver Joseph como combinamos el color verde como como aló 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 correcto 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 entonces vamos a aplicar el azul y el amarillo vamos a aplicar vamos a crear el color verde ya con eso ya vamos terminando esta parte de las combinaciones de los colores que hemos visto también en clases anteriores a ver ya aquí aplico el azul como me ha dicho Joseph y el amarillo también a un costado del amarillo hay que tener cuidado aquí el azul es muy fuerte a veces aplica en un poquito de menor cantidad ya así tengo vean el azul y el amarillo ya y esto lo voy a a combinar combino el azul y el amarillo ya a ver Shannon estás acá ya terminaste de pintar el marrón si no vamos a combinar a preparar el color verde ahora combinando el azul y el amarillo hay que tener cuidado que no nos vayan no vayamos a hacer demasiada pintura muy bien acá tengo ya un verde aquí ya tengo un verde a ver me confirman si ya tienen el verde listo combinado bien a ver ese verde está con blanco parece ya no hay que tener cuidado hay que tener cuidado el verde hay que sacarlo con azul y amarillo parece que tiene blanco me confirma si está con blanco eso mis ojos me engañan no te escucho te ha apagado tu micro con la celida amarillo así ya a ver entonces ya tienes tu verde ya tienes tu verde también ¿no? ¿yocer? lo estoy haciendo prof ya ya apretan el botón 5 en el chat si ya lo tienen listo así como yo lo tengo aquí ya me confirman si ya lo tienen listo apretan la tecla 5 si ya tienen listo el verde no tiene que ser mucho tengan cuidado no vayan a hacer demasiada mezcla poquito nada más tiene que ser no demasiado ya ya no me confirman que sí a ver yo sé aceleramos aceleramos a ver el pincel tiene que estar limpio ¿eh? su pincel tomen enjuáguenlo antes de proceder a pintar enjuáguen su pincel en su recipiente enjuáguenlo bien que esté bien limpio ¿ya? ya 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 el pincel tiene que estar listo ok a ver Shannon ¿estás pintando? todavía no pintes no que quiero tengo que darles tengo que darles una indicación acá para pintar a ver a ver ya 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 me parece que ahí he visto que le has aplicado un poco de pintura ¿no? agarro un poco más de amarillo y combínale al verde que tienes ahí aumentale un poco más de amarillo para que salga un color amarillo más clarito ¿ya? para que se diferencie de la primera pintura que has hecho ¿ok? a ver ya a ver escuchen con atención ya escuchen con atención el color verde el color verde que tengo combinado con mi pincel vean aquí lo voy a aplicar aquí pero ya no igual como he aplicado el color marrón que ha sido con pinceladas horizontales en este caso para aplicar el verde voy a hacer pinceladas verticales o sea para arriba miren uno dos voy a soltar varias pinceladas hacia arriba solo hacia arriba pinceladas hacia arriba ¿por qué hacia arriba? para que las plantas parezca que están ¿no? viendo hacia el sol por eso tenía que decirles que aguardaran un poco todas las pinceladas hacia arriba separadas unas de otras ¿ya? no se aplican juntitas no estamos rellenando miren como aplico las pinceladas separadas unas de otras como que pongo aquí y pongo allá pongo aquí y pongo allá así voy aplicando pinceladas hacia arriba así estoy haciendo un efecto como si fuese en estas ¿no? hojas de verdad una vez que he terminado por ejemplo estas pinceladas que van hacia la parte arriba puedo ir bajando con más pinceladas en la parte marrón hacia abajo ¿no? ahí por ejemplo a Shannon te había dicho que le apliques con color un poquito más de amarillo a tu verde para que se diferencie con el que habías aplicado inicialmente ¿no? así va a parecer que hay otras hojitas con luz verde a ver ahí me está mostrando Shannon ya muy bien en la parte de acá arriba Shannon para que se notan estas hojas así hacia arriba aplica la pincelada para arriba así juega con la punta del pincel y aplícale así si nos soltamos más miren si tu pincel tiene muy buena punta puedes hacer más líneas todavía esto para que parezca como si fuese una especie de grass o la maleza así como cuando vamos al campo en el campo no hay podadores a no ser que tengas vaquitas ahí si se lo comen todo pues si está bien podado el pasto pero si no crece así hacia arriba bastante mira así yo voy jugando con las pinceladas hacia arriba y no va quedando esto juego también con las pinceladas hacia abajo juego con pinceladas si tu pincel tiene más punta esta práctica te la va a hacer más fácil ya esto simplemente es la pincelada hacia arriba y pincelada hacia abajo nada más esa es la práctica en el caso de la tierra era más sencilla el marrón simplemente era en forma horizontal aplicarlo y cubrir suficiente con eso acá voy a poner unas pinceladas horizontales acá como para hacer un poquito de pasto para más que nada para acabar el exceso de pintura que tengo también acá las temperas vean las pinceladas las dejo sueltas no las empiezo a rellenar todas como que la vaquita comía en un lado y otros lados no ha comido porque la hierba no ha estado tan rica no ha comido no ha comido ahí está listo ya la acabe ahí le dejo el verde ya aquí ya tengo entonces preparado mi fondo que falta que ocurra acá falta que le añade los elementos para hacer los diseños este entonces este fondito ya lo puedo dejar a un costado y ahora si me puedo concentrar en colorear los diseños que tengo para este tema había tenido este de acá y el otro y este de acá aquí empieza a preparar en esta parte de acá que están blancos con estos hilos a este le voy a rellenar con color amarillo así para que no se note muy negro y no se vea tan feo y pensándolo bien color celeste le voy a aplicar para que se combine con el color que está en la parte de en la parte de la cartulina para que se mimetice un poco ya casi empiezo a ya a rellenar de color cada uno de estos mientras tanto mientras voy terminando de rellenar de color estos diseños mi tempera se va a ir secando no ah si ya una vez que tengo ya preparado con color ya paso a recortarlo lo recorto para que se vea acá en las grupos de bigotes no le voy a perforar le voy a hacer acá un corte redondeado un poquito para que se note y así le empiezo a preparar para añadirlo a mi diseño a mi diseño y no 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 y no 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 y que Gracias por ver el video Ahí está El mínimo detalle lo corto Estos blancos que están acá Los de las orejas Los de los bigotes Se podrían dejar Ya que puedo hacer lo mismo que acá Pero los blancos que están de la cola O del otro lado Estos no Estos si tengo que sacarlos Mientras menos se vean Mejor Ahí está Este ya lo tengo entonces preparado Traigo mi diseño Que ya está casi seco Hay que tener cuidado con eso Las partes brillantes Es que están todavía Están todavía frescas Como este es un gato Que está flotando Por ejemplo en este caso Yo lo puedo aplicar en el aire flotando No lo voy a aplicar en la tierra Puedo aplicarlo en el medio O para un costadito Ahí elegimos Aquí con la cola Lo termino de Preparar Con cola Silicona no Porque la silicona Deja grumo Va a quedar como que muy levantado Este caso tiene que ser con cola Acá me hubiese ayudado Una cola más chiquita Pero tengo esta cola grande Y lo aplico así Girado para un costadito Ahí está Las partes que me han quedado blancas Con el color celeste Le paso suavecito No más encima Así ya no Molesta mucho Vamos suavecito No más encima Ahí está Si hay alguna parte Me ha quedado un poco blanca Ahí le paso igual Lo mismo puedo hacer Con el diseño Que tengo acá Del cactus El cactus El cactus Es más sencillo Una recomendación A la hora de colorear Que les puedo dar Es que No se acostumbre mucho A presionar El lápiz Con el color Cuando yo presiono mucho Esto ocurre Tú presionas Acá hago la muestra Tu lápiz Con toda la fuerza Que tienes Y rellenas Simplemente rellenas Yo no voy a decir Que esto esté mal Solo voy a decirles Que se puede hacer De mejor manera Utilizar el color Ya Esto está bien Cuando estás iniciando Cuando estás iniciando Cuando tienes Cinco añitos Seis añitos Y rellenas así No No te sales De la De la forma Pero no vas a estar Coloreando así Hasta tus Veinte años No Pues eso se aprende A colorear Para colorear Primero que nada Es importante No presionar El lápiz Vean como estoy Aplicando aquí El color Yo no presiono El lápiz Simplemente Lo paso Encima El lápiz Lo voy pasando Encima Y que ocurre Es que voy pasando Varias veces El lápiz Encima 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 O sea Tengo que hacer Un trabajo Que me va a tomar Más tiempo Eso sí Me toma más tiempo Este trabajo A estar pasando El lápiz Encima 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 Una y otra vez Pero lo que me van Permitir Este juego De pasar el lápiz Es que yo ya No tengo que agarrar Y aplicar Tanto verde Aquí Yo esta cantidad De verde Lo puedo aplicar En partes ¿No? En partes Que yo puedo elegir Por ejemplo Yo elijo Pasarle acá Más veces El lápiz Acá en la parte baja ¿Por qué lo aplico Aquí más veces? Ya no estoy pasando A todo ¿No? Simplemente Aquí abajo Estoy pasándole Un poco más Solo en la parte De abajo ¿Qué ocurre Cuando paso Varias veces El lápiz Miren lo que ocurre Solito se va Oscureciendo ¿No? El lápiz Solo se va Oscureciendo Aquí Así que en la parte De abajo Me va a ocurrir Como si hubiese Un efecto De sombra En la parte De arriba Lo dejo Así nomás Simplemente Suavecito Es más Cuando tengo El color Aquí por ejemplo De esta manera Suave Aplicado Me da Para que yo Pueda hacer Lo siguiente Que yo no puedo Hacer acá Por ejemplo Acá tengo El color amarillo Yo no puedo Aplicar el amarillo Acá muy bien Si lo aplico No se nota mucho Vean Quiero aplicar Encima Acá ya Quiero aplicar El amarillo Pero no se nota Mucho Que estoy aplicando Aquí el amarillo Ahora ¿Qué ocurre En esta parte De acá arriba? Aquí Si le aplico El amarillo Y se nota No se nota Que estoy aplicando Aquí el amarillo ¿Ven? Suave No más No tengo que presionar Muy fuerte Yo juego Como no presiono Muy fuerte Se trasluce El blanco Del papel Y por ejemplo Aquí al aplicar El amarillo Encima ¿No? Se juega Se juega Con esa combinación Del blanco Del papel El suave Color verde Y el amarillo Que se nota Aquí ¿No? Me está creando Aquí como una ilusión Impresionar Impresionar Es que logro Esto Yo simplemente Estoy pasando El lápiz Una vez Encima de otra Estos se llaman Capas También Capas De color Aquí con la Témpera En nuestro trabajo Hemos trabajado Con capas También Capas De blanco Capas De marrón ¿No? Y el verde Como cubre El color marrón Yo no podía Pintar el verde Primero Y el marrón Después ¿Si? Tenemos que tener Un orden Ahí Entonces Yo acá Lo voy a pintar De otros colores Del cactus Porque Los cactus No son solamente Así puro verde 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 Se tienden A oscurecer Algunos Porque Les cae Más el sol Y aquí Otra vez Estoy jugando Con la Claridad ¿No? Vean No estoy Aplicando El azul De una Manera Fuerte Si no Suavecita Y aquí Voy a poner El fucsia Y lo voy A combinar Con el color Fucsia Puedo combinar Lo acá Con este Fucsia Se nota La combinación El azul Con el fucsia Que tengo Aquí Y de paso Acá En la parte De abajo Le voy A aplicar Un poco De verde He aplicado Tres colores Acá Y los tres Los he aplicado Sin presionar Fuerte El color Listo Y acá Las flores Las pinto De amarillo No hay Ningún problema Acá Una La voy A pintar De rojo Y la otra De color Amarillo Acá Los cactus Más chiquitos Y acá Se me ha manchado Porque está Poco fresco Tengo que tener Cuidado De no De no pintar Ahí está Hasta acá Los voy A poner Azul En la parte De abajo Ahí está Y acá Le pinto De celeste No Porque se va A confundir Otra amarilla Mejor Estos dos amarillos Este mejor Le pinto De naranja Para que no Vea mucho Amarillo Ahí está Acá Las rocas Las rocas Las rocas Las voy A pintar De marrón Pero suavecito Con cuidado Acá Se me ha manchado Bueno Que ha secado Rápido Lo bueno Es que ha secado Bien rápido Y listo Ya tengo listo Esto Empiezo A recortarlo Nueamente Acá ya no me importan Tanto Las puntitas Aunque sí Creo Pensándolo bien Si porque Si no No van a aparecer Cactus Ya lo volé Unas Estas no Las voy a volar Pensándolo bien No van a aparecer Cactus Si es que No lo corto Esto No lo corto No lo corto Y ya está. Estoy respetándole las agujas, las espinas, las espinas, las espinas, las espinas, las espinas, ¿no? Espinas del cactus. Y ya está. 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 encima del gatito aunque lo puedo poner acá vamos a ver si no se ha pegado fuerte lo puedo sacar de acá y pegarlo ahí si no apretamos F a ver, a ver, a ver para terminar para que no quede solitario el cuy acá está ahí está acá lo puedo pegar acá al costado lo puedo pegar acá también lo podría pegar o acá o acá en el medio o si no, no también acá lo puedo pegar me gusta que haya este espacio entre los dos para que se noten dos cosas dos diferentes eso es a su elección ok esa es a su elección no es que les tiene que salir igual a todos cada uno puede tomar diferentes elecciones no es no es Voy a aplicar un poco más de su pelaje marrón. Cuando quiero ajustar el marrón, un poco de negrito le pongo también para que se ponga más oscuro todavía es el marrón. Las patas también lo puede haber pintado rosado, pero ya lo manché, no hay vuelta atrás. Nuevamente le aplico toda la cola. Ahí está. Voy a aplicar la cola y por acá lo voy a ver. Muy bien, ahí está. Nuestro paisaje animado. ¿Cómo les está quedando? A ver si animan a mostrarme cómo les está quedando sus avances. Entonces, a ver Shannon. Ahí está. Ahí está, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Ahí está, hasta el globo le has puesto sus brillitos. Excelente. Ha quedado muy bien, muy bien. Buen trabajo Shannon. Buen trabajo Shannon. Buen trabajo. Muy bien. A ver Joseph, una muestra cómo estás yendo. No, es que estoy terminando de hacer el cactus, pero así me está saliendo. Ya, está bien, está bien. Recuerda que antes de cortarlo el cactus, lo estás coloreando todavía. Sí, lo estoy coloreando. Sí, lo estoy coloreando. Ya, ya, ya. Ya está bien. Muéstrame, muéstrame cómo le has puesto el gatito con los globos. Otra vez muéstrame. Ahí está. Tu cartulina no te olvides de recortarlo. Trata con tijerita nomás, recórtalo. Si ya te lo han doblado, cortalo con tijera nomás, para que no te estés complicando mucho. Ok. Cuando lo terminas, Joseph, me mandas una foto de tu trabajo terminado. ¿Sí? No te olvides, por favor. ¿Ya? Obviamente, el orden puede ser, puede variar. Así, por ejemplo, Shannon antes me ha mostrado que le ha puesto el cuicito en otro lado. Como si nada. Si le quieren pegar otra cosa, como no sé, por ahí tienes algo por ahí interesante, péguenle. ¿Sí? Con completa libertad. Muy bien, chicos. Estamos, entonces, terminando la clase de hoy. Más tarde le voy a subir este resumen de este video. Ya, porque lo he grabado, para que lo puedan revisar. Veamos lo que hemos aprovechado el día de hoy. Cómo hemos aprovechado el color de la cartulina para nuestro beneficio. Nos hemos olvidado completamente del fondo azul celeste y la cartulina nos ha ayudado un montón. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. Eh, conmigo será hasta la próxima, el próximo mes. Sí, sí. Para el 5 podemos estar comenzando el nuevo, nuevo mes. Cuídense. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. A ver. Shannon, cuídate. Y Josep también. Ya, tómenle una buena foto a sus trabajos para que lo podamos, para que lo pueda ver y darles mi felicitación. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Cuídense, cuídense. Chao, Josep. Chao, Shannon. Cuídense. Chao, chau, chau. Cuídense mucho. Chao, chau. Cuídense mucho. Chao. Mmm. Mmm. Chao. 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 Gracias.